Yo, 7 Creo que no siento Entre esta industria y esa bitch Me da miedo que termine mal el cuento Lo que salió jodido al final fui yo Yo, ya abrígame el ¿Por qué? Tanto tengo que aguantar Me dan ganas de volver A cuando nadie me estresaba Yo, ya abrígame el ¿Por qué? Tanto tengo que aguantar Me dan ganas de volver A cuando nadie me estresaba A poco le importaba, a poco me valoraba Y hay muchos que quieren parte de mi negocio Quieren decirle a las demás que son mis socios Y que quieren sacar mi dinero, son más que obvio Pero si son los negocios Morena Siento que te enojo jamás No quiero terminarlo más Y es por eso que me corro No quiero estar en el medio Morena Morena En todo lo que recorrí No hay vuelta atrás Ya estoy confundido por todo lo que me metí Creo que no siento Entre esta industria y esa bitch Me da miedo que termine mal el cuento El que salió jodido al final fui yo Yo, ya abrígame el ¿Por qué? Tanto tengo que aguantar Me dan ganas de volver A cuando nadie me estresaba Ya abrígame el ¿Por qué? Tanto tengo que aguantar Me dan ganas de volver Era cuando nadie me estresaba ¿A poco le importaba? ¿A poco me valoraban? Si él tenía que ganas de volver Ya habido lo real ¿Por qué? Tanto tengo que aguantar ¿Por qué? Tanto tengo que aguantar